Buenos días, estamos en Costa Rica, concretamente estamos en la ciudad de San José, que es la capital de Costa Rica. Voy a contar qué hicimos ayer, porque ayer estuvimos un día gorditos. Ayer desde Madrid hicimos escala en Panamá, y después de Panamá nos fuimos para San José. Estuvimos ayer viajando todo el día, ¿cuánto fue? Tres horitas de escala, es que llegamos aquí como a las seis de la mañana de España y habíamos salido a las siete, entonces estábamos muertos. Caos, eso a las siete de la mañana, a las seis y media, y mira la luz que hay. Mira qué cochecito tenemos, mira qué copiloto tenemos. ¡Diola, diola! Cosa interesante que le llama la atención a mucha gente, tenemos internet porque hemos sacado una tarjeta SIM, que nos ha costado como 14.000 colores, que son como 25 dólares. Y nos va a costar muchísimo más dinero. Nos va a costar mucho más caro, porque si, ¿cuánto eran? 25 dólares, era 4 gigas, pero claro, tú luego en la farmacia y el supermercado puedes recargar, entonces vamos a recargar infinitas unidades de pesos. Una cosa que a mí me llamaba la atención y yo no sabía, todas las carreteras están pavimentadas. Las carreteras están todas bien, medio seguras, se va bien por los lados. Yo decía en mi casa y yo, ¿serán las carreteras inseguras? ¡Todo bien! ¡Esto es igual que Málaga! Aquí hay que mencionarlo todo, ¿eh? Algún caminito raro encontramos, pero bueno, somos aventureros. Ya hemos llegado a Manuel Antonio, lo que se ve aquí atrás es el Océano Pacífico, nos vamos a meter ahora. Esta playa, la que ahora mismo me trae unos recuerdos brutales a Tailandia, bro, es que es muy parecida. Yo pensaba que no, pero es que el agua del Océano Pacífico está caliente, pero caliente, hermano, 20 y tanto grado, ¿eh? Te lo prometo. Ya se va a ir el sol, aquí pasa una cosa que a las 5 de la mañana amanece y a las 5 de la tarde, de noche. Como está colocado a la altura de la línea del ecuador, pues así. Hemos llegado a la playa hace un rato grande, nos hemos comido un coco y lo hemos abierto ahí a Pedra. Empezó a pegarle Pedra y lo tengo ya medio listo. En esto nos entretenemos, en comprar un coco y reventarlo. Tiene pinta de que vamos a ver un atardecer guapo, guapo, guapo. ¿Tienes ganas de ver el atardecer? Sí, pero a la vez no quiero porque así se acabará el día. Bueno, tendremos ya que... Yo aquí tenemos tiempo limitado, me entiendo. Pero no aquí, sino para toda la vida. Pero es que claro, encima ya me lo pones peor porque es un día menos de vida. Es que ¿para qué quiero ver el atardecer? Reflexiones. El atardecer, mira que sí, tío. Este bar tan increíble estaba como a dos minutos en coche de la playa en la que estábamos antes y tenía en mitad del bar un avión. ¿Qué es eso? ¿Las 6 de la tarde? Es de noche, de noche, guillo, que acabamos de cenar. ¿Las 6 de la tarde? ¿Y está esto? Mire cómo está. Que no se ve nada. Vamos en el segundo día y con estas pintas nos levantamos. Mira lo que nos vamos a meter entre pez y espalda, ¿eh? Mira, 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 mira. Un poco de... Nos vamos para la selva y tenemos el objetivo muy claro. ¿Tú qué quieres ver hoy? Ver monos. Ayúd, me muero por ver perezosos. La verdad que esta excursión fue súper improvisada porque nos encontramos a una nota en la carretera y nos dijeron, tenéis que hacer esto. Y cogimos, sacamos los tickets y lo hicimos. Vale, vamos a hacer una excursión ahora en barquito. Vamos a ver, cocodrilo, serpiente, iguana, mono. Basilicos. Y yo quiero ver perezosos. Bueno, ya veremos, ya veremos. Hace un tiempo que te cagas, hermano. Yo ya estoy viendo un perezoso. Mira, una boa constrictor estamos viendo aquí, hermano en el árbol. Hermano, que estamos en el Amazonas. Hermano, esta es nuestra primera toma de contacto con un basilisco. La excursión era un cachondeo porque nos tocó con un grupo de estadounidenses jubilados y el guía solo hablaba en español. No se entraban de nada, tío. Yo me meaba. Pero vamos, a mí los guiris me daban igual. Yo estaba disfrutando como un niño chico. Increíble. Esto no me lo estoy inventando yo. Lo leí el otro día. Dice que Costa Rica es de los países que tienen como el 5% de toda la biodiversidad del planeta. Rollo, toda la fauna, todos los animales que existen en el planeta, el 5% están en Costa Rica. Que parece poco, pero es una locura teniendo en cuenta tan pequeño que es el país, hermano. Estamos tirando por un sitio que parece el Amazonas. Dicen que van a ir cocodrilos. Esto está mortal. Yo no solamente entretengo, yo también puedo educaros. Natalia, díoslo a la cámara. Mira, ahí están los monos. Natalia está flipando. Este va a bajar, este va a bajar. Hay un montón de monos por todos los árboles y dicen el muchacho que no van a bajar los monos. Porque el líder dice que el líder es este de ahí y que el líder no va a bajar. Y hasta que no baje él, no va a bajar ninguno. Y mira, que quiere comer plátano, que está la muchacha ahí dándole plátano y no va a bajar porque el otro no quiere. Esta situación, Natalia. Como me camelo yo, te hago un bizun, hijo, y va. El sitio pijo al que traemos a Natalia. Para que veamos el acceso a la carretera, bien ha faltado, sin ningún tipo de problema. ¿Cómo va, Natalia? Muy bien, Manuel. ¿Con tu chancleta? Muy bien, listo para el ron. A ver que nos encontramos. Yo creo que esta playa de aquí me ha gustado más que la de ayer. Esta playa se llama Viesan. Mira, 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 mira. Es como una pequeña calita. Y nos ha dado por alquilarnos un calla. Y mira qué sitio más bonito del que estamos. Mira qué sitio. Mira qué sitio. Aquí parece que se ha robado Piratas del Caribe. Mira el sitio al que hemos llegado tan guapo. Increíble. ¿Cómo está la agua? Cuenta. Buenísima. Es que está súper caliente. Los mejores 10 euros de mi vida. Esa misma tarde descubrimos que había cocodrilos que se metían en el mar para cambiarse de un río a otro. Después de descubrir que nos podía haber matado una familia adorable de cocodrilos, nos metimos entre pecho y espalda a esta pedazo de pizza y de pasta. Y justo enfrente teníamos un pedazo perezoso blanco, bro. Que dicen que es súper difícil de encontrar. Pues nosotros lo vimos. A ver el atardece hoy. Hemos venido al mismo sitio donde estuvimos ayer. Mira qué colores tiene el cielo para ver el atardecer hoy. Esto es brutal. Costa Rica es brutal. Muy heavy. Mira qué colores, miren. ¿Qué dices? Es de las pocas cosas que se están mirando en el móvil lo bonito que es. Es muy parecido a como lo estamos viendo ahora mismo. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Nada, besitos para todo el mundo. Estamos muy felices. Días le ha dado a la cabrón. Ahora sí más feliz. Cosas que se pregunta la gente y merecen ser respondidas. Costa Rica se puede pagar en casi todos lados con tarjetas. Que no es un problema. No tienes que tener tu dinero en efectivo. Una maravilla. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que los precios son muy caros. Casi todo es igual que en España. ¡Uma! Esto creo que vale cuatro pavos. Esto ha valido ocho pavos. Ocho pavos. O margarita o lo que sea. Y la comida igual. Comer los dos vale 50 euros donde queramos. Pues paga con tarjeta, pero cada vez que paga hacer van con... ¡España! ¡España! ¡Ole, España! ¡Vámonos! Hoy nos hemos levantado súper temprano como todos los días. Son las siete de la mañana. Hace una luz. Que te caga, mira dónde estamos. Esta playa es increíble. Hoy vamos a hacer una excursión en teoría. Muy parecida a la de ayer, pero hoy andando por la selva. Tenemos nuestro guía. Vamos a ver perezoso. Vamos a poder tocar monos. Bueno, en teoría. Que no sabemos nada. Este parque natural se llama Manuel Antonio. Y tienes que pagar una entrada. Tienes que reservar la entrada con bastante tiempo de antelación. No te dejan entrar. Si tú dices, mira que vengo de España, por favor, hazme, por favor. No te dejan entrar. Vale como 18 dólares, no me acuerdo. Y nosotros hemos contratado también un guía. Que nos va a llevar, pues nos va a decir, mira, pues yo qué sé. Las cosas típicas de los animales. Para que las tengamos en cuenta. Así que nada. Os vamos contando cositas. Hoy estoy súper motivado. Ayer Natalia conoció a los monos. Yo vi un perezoso. Fue una barbaridad. Ayer fue una locura. Me encanta Costa Rica. Todo el rato me da muchas vibes de Tailandia, tío. Me explico, la gente tiene un rollazo increíble a la hora de hablar contigo. Son súper buena gente. Te dedican tiempo, te escuchan, te hablan. Oye, pues tienes que ir a este sitio. Tú le preguntas cualquier cosa, que tienes cualquier problema. Pues mira, no se llega así. Y yo, que se involucran contigo, te dan una solución. Hablan contigo. Y yo, me encanta. A mí es que yo soy un friki, me gusta hablar con la gente. Lo estoy pasando muy bien. Y aquí tenemos a esta ratona editando sus TikToks. ¡Hola! ¡Saludos para España! Hola, youtubers, tiktokers. ¡Di pura vida! Sí, pura vida. A mí me pasa algo. No es que me pase, sino que es totalmente así. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Buenos días. Todo el rato, lo más famoso de Costa Rica es pura vida. Y es real, que es que lo dicen para todos. Pero para todos. Si eres buenos días, te dicen pura vida. En vez de darte las gracias o decirte de nada, te dicen pura vida. Y es todo el rato. Y yo me quedo todo rayo diciendo. Y yo, si tú le quitas pura vida a esta gente, ¿qué pasa? Aunque ayer vimos ya monos y perezosos y todo, la meta de hoy es hacernos un fotón con un mono, ¿verdad? Por favor, ojalá. Yo, sinceramente, mi meta es hacerme una foto con un perezoso. Con un perezoso, sí. Pero ella quiere una foto con un mono. ¿Un mono cara blanca o uno de los pequeñicos que vimos ayer? Pero que no son monos feos. Que un mono feo no me gusta. Por favor. Si algún mono está viendo este vídeo, que aparezca. Me llame. Por favor. No, no pide un tanto. Hemos venido al Parque Nacional de Manuel Antonio, que dicen que es el parque más visitado, no solo de Costa Rica, sino de toda Centroamérica. Escucha, hemos venido con Diego, que es un crack, es un guía que nos cuenta todas las cosas, todas las curiosidades, tanto de las plantas como de los animales y tal. Y tiene un pedazo de telescopio que vemos a todos los animales. Lo increíble. Me están flipando. Mira a Natalia. ¡Qué brilloso! ¿Qué es lo que acabas de ver? Un colibrí garganta rubí. Este de aquí no era un colibrí garganta rubí, o eso creo. Yo es que de pájaros no entiendo. Yo simplemente pongo este clip para que se vea lo bien que veíamos a los pájaros con el telescopio. Esto era increíble. Cuando vayáis a la tele, ¿cuál es el ave que puede batir las alas hacia atrás? El único ave es el colibrí. Estamos viendo ahora arañas y nos está contando que el 95% de todas las arañas o de los arácnidos que hay en Costa Rica no son peligrosos para el ser humano. Este que acabamos de ver no es peligroso, pero está guapo, ¿eh? ¿Te parece chulo? Las arañas no me gustan. Este árbol de aquí se llama Seiba y es un árbol, dice Diego, que veneraban los mayas. No sé qué significado tiene, pero dice que lo cortaban y hacían canoa mortales. Estoy aprendiendo ahí de cosas que es que me encanta. Y aquí está otra vez, enseñando cosas. Este ave que acabamos de ver ahora mismo, no me acuerdo el nombre que tiene, pero tiene una connotación súper negativa porque hace un sonido súper feo, como de llorar. Muchas tribus de generación tras generación se ha comentado que es un ave muy peligrosa, que te mata, que está poseído por el diablo y cada vez que lo ve, matan a este ave loco. Y dice que es una ave súper difícil de encontrar, tío. Si por un casual venía a este parque, es 100% obligatorio que vengáis con un guía porque yo voy andando solo y yo no veo ningún animal, no reconozco nada. Estas personas vienen con su telescopio, como se llame eso, y ves bichos, tío, que están en... Tío, escondido en una rama, el tío lo ve y te lo enseña. Es una barbaridad. Tenemos, eso es un basilisco. ¿Este es macho o hembra? Eso es un macho porque tiene crestas. Del nombre de este no me acuerdo, pero juraría que era un primo del basilisco. ¡Qué pepino! ¡Guau! ¿Y qué hace aquí? Esto no necesita agua. Sin duda, lo que más ilusión me hizo fue a ver a este perezoso movimiento. Bueno, bueno, movimiento. Esto se mueve menos que los dientes de arriba, hermano. Y yo, para que lo sepáis, el colega se puede pasar una semana montado en el árbol y solo baja a cagar una vez a la semana y luego sube otra vez. No hace nada con subir. Mira, lo veo a los aito trepando. Me está comentando, tío, que aquí se están registrando los hongos zombies. Os explico. Por lo visto, ese hongo necesita un huésped para como dominarlo y abusa de él y lo revienta. Vale, las hormigas son tan inteligentes que cuando se dan cuenta de que una de sus colmenas tiene ese hongo, lo que hacen es la llevan a cuarentena, las matan a las hormigas que tengan ese hongo y después las hormigas se matan entre ellas las que han entrado en contacto con ellas. ¿Sabes lo que te digo? Se cortan las cabezas entre ellas como para proteger a la colmena y después la que queda una porque queda una coge y se va a abandonar la colmena. ¿Cómo se quedáis? Como nos ha contado la historia, Carlos y yo automáticamente hemos hecho así. Nos hemos mirado y nos hemos quedado así. ¡Brutal lo que estamos aprendiendo hoy! Vale, cuando terminamos el tour del Parque Nacional de Manuel Antonio acabamos en esta playa tan chula que se llama la playa de Manuel Antonio. Esta playa es una de las 10 mejores del mundo, no lo digo yo. Lo dice la revista Forbes que me lo ha dicho Javi. ¿Qué tiene de guay esta playa? Que parece que es totalmente virgen. No hay tienda, hay un aforo limitado, no se puede venir con plástico, entonces el sitio está guapo guapo. Estamos aquí disfrutando, no tenemos toallas, claro, que se nos ha olvidado, mirad. Estamos aquí tirados, sin toallas, yo estoy así a la mía. Pero, estamos disfrutando de lo lindo. Chupito por cada vez que dice Manuel Antonio. Estamos tomando tranquilamente ahí. Esta es la otra parte de la playa de Manuel Antonio que es una locura y... como es un paraje natural tenemos muchos animales. A Natalia le acaba de robar a un mono la crema solar. Estaba como de buen rollo pero yo creo que se ha sentido bastante intimidado porque estaba muy cerca de él, no le hemos dado nada de comer porque no tenemos nada de comer y ha dicho así, pues te robo y nos ha robado la crema. Y no podía haber mordido, la verdad, estábamos en bastante peligro. Pero bueno, las cosas que pasan, mira qué bonito. Esta parte dicen que es un poco más rocosa. Escucha, así es una locura. Mortales, ahí tengo mi Natalia. Mira que niña más guapa. Olé. Esto es muy de cuñado pero hay que comentarlo. A ver. Te puedes bañar cuando quieras, donde quieras y dejar tus cosas ahí que no te las roban. O sea, esto puede ser que tú digas yo, pues vaya tonte de información pero es que hay muchos países en mismo Málaga que te roban las cosas si tú las dejas ahí. Entonces tú puedes venir tranquilamente y puedes dejar por ahí tu pasaporte, todo lo que quieras. A ver, con cabeza, ¿no? Pero no te lo roban. Y el móvil aquí que se vea. Nosotros nos estamos arriesgando bastante y la verdad que los cuartarricenses son personas honradas. No quieren robarnos. Son muy buena gente. Son los mejores, pura vida. Buenos días, no sé ni en qué día estamos. Creo que estamos en el día 5. Ahora vamos de camino hora de carretera porque hemos salido desde Manuel Antonio que es donde hemos estado estos últimos días que está muy guapo. Ya dejamos la playa atrás. Adiós playa. Nos vamos a la montaña que dicen que está increíble y nos espera un día en el que vamos a hacer rutas con tirolinas. Natalia, ¿tienes ganitas? Es mi casa favorita del viaje. Tengo muchas ganas. Porque ya no me gustan los monos. Dicen que hay una super tirolina en la que como que te comen por todos lados y eres como un superman y atraviesas como la jugula entera así. A ver si somos capaces de hacerla o de verla o de no sanquear con nosotros. Imagina que le ha llegado hoy un tobogán. Ha llegado el momento del viaje. Estábamos conduciendo y íbamos a parar coche. ¿Por qué? Tengo mucho miedo, la verdad. Hay aquí unos cocodrilos. Está la situación. Natalia está cagada de el miedo porque el puente es muy endeble. Y yo, pasa cualquier camión y hace puente. Y yo estoy aquí flipando. Yo estoy dándole gracia a Dios por ver a los cocodrilos. Mira, mira, mira. Una fumida de cocodrilos. Vamos en Monteverdi y vamos a hacer la típica actividad que hace todo el mundo que es buceo. Así que ahora venimos. Hay que ponerse como los cohalas. Y ya te llevan. Y tú te llevan aquí. Y ya hicimos. Y es que estamos de Málaga. No pasa nada. Pero ¿y por qué vas a ver este electricista? Me han preguntado por esto y he dicho esto es todo mío. Chavales. Siempre supe que eras un superhéroe. Chavales, nos vemos en foto. Adiós. Adiós. Ahí va el paquete. Adiós. Adiós. Sin lugar a dudas esta actividad ha merecido la pena pero un millón de veces. Y el miedo que tengas te lo guardas porque merece la pena hasta con miedo. Da igual, saltas con miedo, haces las cosas con miedo. Es increíble. El superman ha estado mortal y luego había como una caída libre con un columbio. Increíble, me ha encantado. ¿Qué nota le pones? A la experiencia un 10. Un 10. En la caída libre piénsatela. Una noticia muy triste. Mañana abandonamos el país. Volveremos. Yo tenía que sacar el tema. Lo siento. Y me iba a parar a que no lo dijera. Bueno, besitos a todo el mundo. Ya estamos ante las últimas horas de nuestro viaje. Aunque haga buena luz creo que vamos a cenar ahora, ¿no? Nosotros creo que vamos a cenar. En resumen, nos lo hemos pasado muy, 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 muy bien en Costa Rica. Las playas son increíbles, las montañas son increíbles. Hemos hecho un montón de actividades. Se nos ha hecho muy cortito pero nos ha encantado. ¿Qué cositas dirías tú que destacarías de Costa Rica? Yo destacaría la gente. Ah, no se vale. Vale, yo también iba a decir la gente y la comida, tío. Es que es tan distinta. Tiene como unos sabores que no había probado nunca. Pues le mandamos un besito a la gente que nos despedimos. Mira, por favor. Yo no ocupo mucho. Quepo en vuestra casa, costarricenses. Pues nada, besitos para todo el mundo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente viaje. Ojalá sea muy pronto. ¡Adiós! Me despido con este plano que es con el mismo con el que estoy editando este vídeo y simplemente quiero volver a dar las gracias otra vez a todo el mundo que me sigue, que me está apoyando porque estoy viviendo cosas increíbles los últimos meses. Muchísimas gracias y también a ti, Natalia. ¡Os quiero!